y recuerden nosotros somos el día de hoy bueno ya si se dan cuenta por la toma es un poquito de noche éste estaba yo en mi casa en la suya y nada más de repente me marcaron un número extraño yo pensé que era de una de una marca telefónica y apenas los iba yo a mandar por ahí pero éste contesté y me preguntaron por mi nombre y ya me dijeron que qué onda que si era yo una vez que les dije que sí me dijeron es que mira hablamos del programa de escalofríos este queremos hacerles una entrevista es una estación de radio y también tienen un programa en facebook que se llama escalofríos entonces en este momento estamos esperando la llamada para que porque ellos nos van a entrevistar para presentarles o explicarles lo que pasó con randonautica el primer vídeo que hicimos de randonautica esto es solamente para explicarles sobre las apariciones que tuvimos en el vídeo de randonautica ellos quieren nuestro testimonio qué es lo que pasó y sobre todo narrarles a ellos a través de la radio y sobre todo en su página en vivo en facebook este qué es lo que pasó y entonces como dice mi compa estamos aquí esperando a la espera de que nos llamen supuestamente nos van a marcar como nueve veinte nueve quince ya para salir en la radio este estamos esperamos son nueve y nueve y diez a ver qué sucede también yo creo que ellos quieren un poquito de saber la aplicación de randonautica porque te manda diferentes lugares extraños porque en realidad si fue extraño si la verdad que sí este pues como quienes ya los han visto ya vieron lo que pasó con el ganado ese comportamiento pues no es nada natural este luego el hallazgo que tuvimos después que en el cielo se formaba una una silueta de un rostro no es un rostro como con sufrimiento así medio terrorífico y pues el otro punto donde fuimos a visitar pues era como una un altar hacia un muerto pero realmente un niño no sabemos qué pasó con ese niño y tampoco sabemos si en realidad solamente es un altar o es una tumba porque estaba muy enorme así y si no sabemos si en realidad es la tumba o es un niño o si falleció ahí la verdad no sabemos entonces en este momento ahorita vamos a explicar un poquito al canal de escalofríos qué fue lo que nos pasó en ese momento y a lo mejor tú crees que las ubicaciones que nos mandaron hayan querido que fuéramos de noche wey posiblemente la verdad bueno yo creo que en las dos ubicaciones que fuimos pudo haber influido más un poquito más de terror honestamente el comportamiento de las vacas a mí sí me sacó de onda y yo dije no pues esto no es nada normal y pues ya me estaba dando adrenalina y sí y aparte la verdad este no no nos esperábamos que pasara lo de la aparición en el cielo o sea nosotros simplemente empezamos a grabar ya nos dimos cuenta hasta que las mismas personas nos empezaron a escribir nos empezaron a decir amistades conocidos y eso que había un rostro de sufrimiento del cielo entonces nosotros la verdad no nos habíamos dado cuenta claro este si nosotros empezamos a recibir capturas de pantalla en donde mostraban y nos dicen oye qué pasó con esto y las primeras veces nosotras de que a ni siquiera nos habíamos dado cuenta es que pues realmente nos faltó un poquito más del análisis también hubo comentarios que querían que investigáramos qué pasó con la tumba pero pues por cuestiones de trabajo de tiempo pues ya no se ha podido pero por próximamente a lo mejor estamos grabando randonáutica de noche pues si de día se siente la adrenalina yo creo que de noche también si de hecho este vamos a ir a grabar también los panteones vamos a hacer un poquito de todo también tenemos un vídeo pendiente ahorita mi amigo lo está editando y se lo vamos a mostrar si ese también es un poquito de un hallazgo pues algo raro al parecer es una brujería tú qué crees que sea yo digo que sí que es una brujería se lo vamos a predicar hacia grandes rasgos para que como que vayan sintiendo el saborcito del vídeo un amigo de nosotros del cheque saludos este nos ya los había comentado de que había una especie de un perro en como en un árbol pero en medio de la nada entonces nosotros dije bueno vamos a grabar no vamos a ver qué nos llamó la atención y dijimos vamos a grabar venga fuimos este pasamos un montón de cosas y cuando llegamos ahí y si había un perro o sea literal un perro en una rama así un era una estatua de un perro y nos sacó de dónde dijimos bueno qué qué rollo antes de eso en otro árbol había una cruz como de que como qué tamaño yo si la ando calculando unos tres metros si no es que un poquito más no bueno no no honestamente yo creo que son como dos metros y medio a tres ahí de hecho tenemos una amistad en ese rancho que nos comentó que esa cruz la pusieron ahí porque espantaban o porque había una aparición de una persona y porque supuestamente había fallecido en esa cruz entonces nosotros en ese momento pues no no vimos nada nos sorprendió la cruz y el perro entonces se los comentamos así grandes rasgos pero véanlo y otro punto muy interesante es que bien debajo de esa pequeña escultura del perro había una veladora de un santo vayan al vídeo para que vean qué santo y esas tomas conozcan ese perro y pues bueno ahorita vamos a seguir esperando la llamada y síganos suscríbanse denos like comenten díganle sus amistades que se suscriban nosotros aquí vamos a estar para ustedes venga gracias por estar con nosotros les recuerdo el mensajero de cariño de 61 61 509 90 gracias por estar con nosotros pero antes de continuar en esta noche con lo que tenemos para ustedes permítanme enlazarme hasta el municipio de nausla ya en el hermosísimo estado de veracruz allá está mi querido alberto ortiz rubio cómo estás hola qué tal buenas noches para todo su público aquí andamos aquí andamos hola qué tal buenas noches pues la verdad tenemos un canal de youtube un amigo yo y pues empezamos a grabar un poco de todo pero nos llamó la atención una nueva aplicación que acaba de salir de randonautica entonces este se nos hizo interesante grabar un vídeo sobre eso estaba comentando ahí en el box en nuestra página de facebook que captaron algo inusual en el cielo hemos hablado de señales qué es lo que tuvo observante ver tu cuenta los sí de hecho en la aplicación este te manda coordenadas en las cuales este tú tienes que seguir para encontrar supuestamente lo extraño no pero nos mandó a un potrero en sí y había estaba feo no no había montoso todo feo para llegar a ese punto teníamos que pasar algunas ciertas cercas pero este encontramos con un ganado sumamente extraño y se nos botaba encima y no nos dejaba pasar este se juntaban en manada no nos dejaba pasar pero lo más extraño de todo fue que al empezar el vídeo empezaron unas aves y como tordos ahí en todo el movimiento en si no se nos hizo algo extraño pero una vez que éste ya íbamos a llegar al punto después de haber grabado nos dimos cuenta y los mismos este amigos del canal éste nos dijeron que se apareció una cara de sufrimiento en el cielo nosotros en sí cuando empezamos a grabar no nos habíamos dado cuenta sino hasta después de que ya habíamos grabado nos dimos cuenta de ese de ese suceso hemos platicado quién está en este programa con un especialista con el astrólogo pepe rincón y nos ha estado hablando de varios fenómenos sucesos que ocurren en el cielo y que tiene que ver con esta pandemia y con todo lo que está pasando en estos momentos tú lo asocias a eso este ritos de dolor en el cielo si esa la cara en sí se veía una una cara de sufrimiento de agobio de dolor era lo que se notaba en el vídeo si lo pueden después checarlos los usos los que están escuchando la radio nosotros llevamos trotamundos en el canal de youtube así nos pueden encontrar y pueden checar el vídeo para que lo puedan ver claro por supuesto les puedo mandar el link del del vídeo para que lo chequen y vean que estamos diciendo toda la verdad del sobre el la cara de sufrimiento que nos mandó aparte de eso este no ser randonautica como que es una aplicación extraña ya que después nos mandó a otro punto como a un puente pero en el puente pues no habíamos encontrado pues nada no o sea no sería nada extraño pero al momento yo le dije a mi compañero y bueno vamos a bajar en la parte de abajo del puente y nos encontramos con como como un altar como una tumba de un niño entonces si nos sacó de onda como de cómo saber randonautica que hay una tumba aquí no la aplicación alberto que ha estado llamando mucho la atención sobre todo en específico del tema de los sitios paranormales pareciera que te enviará un lugar al azar aleatoriamente pero pues descubres que hay algo y recientemente tú que has estado utilizando esta aplicación pues de saber que están encontrados hasta cadáveres pareciera que tiene un contacto del más allá para la persona que utiliza esta app no si así es este de en otros vídeos que hemos que he checado sobre la aplicación de randonautico si encuentran cosas demasiado muy extrañas o sea extrañas a nosotros nos ha tocado un poco más yo creo que más ligero de hablando o de cadáveres y todo eso pero pues vamos a seguir nosotros haciendo vídeos de randonautica y a ver qué nos encontramos y cualquier cosa pues nosotros les avisamos le decimos y si nos encontramos algo sumamente extraños ahí pues ahí estamos ¿no? Gracias Alberto estaremos en contacto contigo y por último antes de 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 colgar esta llamada me estamos traticando algo relacionado a un Nahual estos seres mitológicos que por cierto de decirte aquí tenemos un par de apariciones que estuvieron en televisión nacional en dos municipios importantes del estado y bueno pues al parecer también allá en Veracruz acechan los Nahuales bueno en sí en nuestro próximo vídeo en el canal de Trotamundos un amigo de nosotros nos invitó a grabar en su rancho este algún algún suceso que había aparecido él hace tiempo había ido a la parcela cerca de un arroyo a andar caminando con sus amigos y en un árbol este se encontró con un perro pero se nos hizo extraño nosotros y decidimos ir a grabar o sea decidimos este participar y grabar el suceso no una vez que nos decidimos a grabar pasamos por un arroyo o por diferentes situaciones este nos dimos a la tarea a llegar al sitio antes de llegar al sitio del lugar este encontramos un este una cruz que será de un tamaño de unos 50 un metro cincuenta pegada en un árbol entonces nosotros como que nos sacamos de donde dijimos que está pasando aquí no después avanzamos un poco más como unos 30 metros más y si efectivamente estaba un perro es que era como un como un altar de un perro pero en una rama en medio de la nada no hay absolutamente nadie ahí cerca del perro ese o sea es que es que es como un altar en una rama del árbol de un perro y en la parte de abajo del perro este había monedas y unas veladoras prendidas y todo entonces nosotros así como que con miedo fuimos a grabar pero pues lo lo grabamos no así es así nos encuentran como trotamundos los trotamundos en youtube ahí nos ahí estaremos gracias Alberto por esta comunicación saludos hasta Nautra Veracruz como está el clima ahora por allá eh eh fresco aquí siempre hace calor siempre siempre acá nos acaba de caer una lluvia tremenda y también estamos con un clima pues bastante cafetero así que te mandamos un fuerte abrazo y a todo tu equipo también igualmente hasta luego bonita noche gracias Alberto buenas noches gracias gracias